Hola de nuevo chicas, bienvenidas otra vez a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de compras de ropa por fin, ya no recuerdo ni el tiempo que hace en que hice el último vídeo. Así que bueno, quería enseñaros un poquito las últimas compras que he realizado, pero enfocado un poco más a los vestidos y al tipo de vestido que a mí me gusta llevar. Por la forma que yo tengo de mi cuerpo, yo tengo una cintura bastante fina, pero sin embargo tengo las caderas anchas, ¿vale? Tengo bastantes curvas, vamos a decirlo así. Entonces a mí me gusta un determinado tipo de vestidos, cada una pues tiene una parte del cuerpo que le gusta destacar. En este caso yo tengo curvas y me gusta destacar un poco eso en ocasiones especiales. Normalmente podéis verme pues con este tipo de vestidos, que lo que hago es acentuar la cintura, puesto que la tengo fina pues con algún cinturón alto. O también para casual y demás suele ir con vestidos así bastante sueltecitos, ajustados de aquí, pero más sueltos de lo que es de cadera hacia abajo. Y bueno, aquí tengo mi armario, como el de muchas de vosotras, no tengo una habitación llena de ropa, ¿vale? Ojalá y pudiera tenerla, pero no es así. Así que si estáis interesadas vamos a comenzar. Pues vamos a ello. Bien, este es parte de mis vestidos de verano. Aquí lo que podéis ver son solamente vestidos, ¿vale? Que es pues para mí lo más fácil y lo más versátil para el verano. Porque no tienes que pensar qué parte de abajo me pongo, si me pongo un short, me pongo una falda, y luego cómo la combino arriba. Para mí es más follón todo esto, así que prefiero colocarme un vestidito y unos zapatos y algún complemento y estoy lista. Así que bueno, vamos a comenzar con el tipo de vestidos que os digo que a mí me suele gustar llevar. No los voy a enseñar todos porque sería el vídeo súper largo. Me suelen gustar este tipo de vestidos. No sé si lo podéis apreciar bien. En este caso la mayoría lo suelo comprar en Zara porque son los que más me gustan. Este, como podéis ver, tiene un corte aquí precioso. Y además, no sé si lo podéis apreciar en cámara, tiene ya la forma un poquito más ancha en la cadera, cosa que me gusta muchísimo porque es lo que a mí me realza más. Y además este en este caso tiene un bag medio cruzado y parece que también estiliza mucho más. Este es uno también de mis favoritos. Lo podéis combinar con un moño alto, ¿de acuerdo? Que va a estilizar la figura muchísimo más también. De ese estilo también tenemos este lila clarito, que es también de Zara. Por delante es bastante sencillo. Como ves es una línea muy sencilla. Lleva un poquito aquí como de pinza en la zona del pecho. Pero por atrás es digamos como el factor sorpresa, ¿vale? Tiene este pequeño volante que le da un toque muy especial, como un poquito más arreglado. Y también lleva la espalda un poquito baja, por lo tanto podemos también enseñar un poquito la espalda. Otro de mis favoritos es este vestido. Como ves el color es precioso. Es un azul clarito pero muy llamativo. También tiene el cuello no demasiado bajo, ¿vale? Es un escote que queda muy bien. También lleva un poquito de pinza aquí. Y lo que me gusta mucho es la originalidad de la espalda. Mirad, como veis lleva aquí como este trozo de tela cruzado. Y además queda este espacio aquí que también enseña la espalda. Y todo esto me gusta porque por delante lo ves como muy sobrio, muy sencillito. Pero siempre tienen esa parte de atrás que da el detalle al vestido. Otro vestido que me encanta es este de la marca Barbarella. Es un vestido mucho más arreglado, quizá para mi gusto de los otros. Es muy sencillo pero tiene detalles que lo hacen un poquito más especial. Este tiene un poquito ya la manga corta por lo que es un poquito como más formal, ¿no? Lleva este detalle en negro en la cintura y este pequeño volante que está perfectamente situado para que no marque demasiado la cintura. Y por atrás lleva también el detalle de esta cremallera, ¿vale? Que queda precioso. Del mismo estilo al anterior tengo estos otros dos. Son también bastante ceñidos pero lo bueno es que tienen un tejido que no marca esas zonas que no nos gusta que nos marquen. Simplemente realza esas curvas. Me gusta también porque es muy sencillo al igual que este. Este es un poco como más de, no sé, como tipo ejecutiva. Y me gusta, me parece precioso el detalle de los pliegues aquí, ¿vale? Y detrás pues es bastante sencillo. Y este es normalito, ¿vale? Pero por atrás también lleva un poquito de escote en la espalda. Además os quería enseñar este vestido que creo que es ideal para todas nosotras que tenemos curvas. Porque en este caso al tener la combinación de blanco y negro lo que va a hacer es que el negro al estar en la zona exterior del vestido, en la zona de fuera, nos va a realzar mucho más la figura, nos va a hacer más definidas y nos va a sentar muy bien. Además el largo es un largo por encima de la rodilla, no es demasiado corto ni demasiado largo. Y creo que es un acierto total a la hora de llevar pues para cualquier tipo de evento o cualquier reunión, cena, donde lo queráis llevar es un acierto seguro. Porque el blanco y negro, sobre todo el negro, ya sabéis que siempre hay que tener un básico, tener un vestido negro en casa, porque nos va a salvar de cualquier apuro a la hora de vestirnos para cualquier ocasión. Hasta aquí las compras que he realizado últimamente. Muchos de estos vestidos los compré antes de la época de rebajas, otros los tengo quizá 2-3 años. Pero bueno, quería que vieses un poco el tipo de vestido que a mí me gusta, porque creo que realza aquello que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces por eso me decanto por este tipo de vestidos. Si queréis saber cómo quedan algunos de ellos o cómo podéis ponerlos un poquito más arreglados, cómo le añado los complementos, los zapatos, me lo podéis dejar aquí en comentarios, que no me importa hacer un vídeo si así lo queréis. Espero que os haya gustado como siempre este vídeo. No olvidéis darle a like, a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por verme.